Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes, en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor, con mucho más infierno en su interior. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, me voy de masticar una paloma, la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en su interior. Está el fin de noche, mientras por su estómago paseo. Hoy pensando en qué vendrá, pero se destruye. Cuando llegó a su estómago y planteó, con un verso, una verdad. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en su interior. Con mucho más infierno en su interior. La mato y aparece una mayor. Mucho más infierno en su interior Gracias por ver el video